Bienvenidos al podcast del Gobierno Regional de Pasco. Por segunda vez en esta gestión, el gobernador regional, Pedro Ubaldo Polinar, visita el centro poblado de Zúnec. Esta vez, don Pedro con el equipo técnico y profesional del Gorepa, llegó para supervisar la ejecución de la carretera Tomaconga-Zúnec. Grande fue la sorpresa de los habitantes del lugar, quienes con mucha emoción recepcionaron a la autoridad regional. En su alocución, la autoridad anunció que la carretera se encuentra en un gran avance físico. Esta carretera viabilizará el tránsito vehicular, el comercio y la mejora de oportunidades de los hermanos de Zúnec. De la misma forma, se realizó la supervisión de la ejecución de la nueva posta de salud, obra que sería inaugurada en el próximo mes de noviembre, por encontrarse en la etapa final de su construcción. Centro médico que cuenta con todas las especificaciones requeridas por el Ministerio de Salud. En la parte final de la ceremonia, el mandatario regional realizó la entrega de apoyo humanitario de 300 planchas de calamina y más de 150 frazadas, la misma que ayudará a resistir el frío que aqueja esta temporada. Podcast, píldoras de noticias de contenido selecto para toda la región pasco. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.